Como toda la semana Isidro, tres aspectos para los aficionados que conozcan un poquito estos Asuna, unos Asuna desde el estilo de los datos y algún jugador referencial, en este caso vamos a hablar de Torrón. Una victoria 0-2 ante el Alavés que están viendo en su pantalla sobre el 1-4-3-3 y es muy importante porque al final los números simplemente es una manera de hablar de fútbol, lo importante es cómo se mueven las piezas. Los dos redonditos naranjas son los laterales, fíjense dónde están, qué amplitud, qué altura y qué profundidad necesitan los Asuna. Unido, aquí lo vemos en banda derecha, unos porcentajes altísimos de posesión y de incidencia. Zona de ocupación, de nuevo banda derecha, parte de arriba se ve perfectamente, es por ahí por donde suele estar Nacho Vidal, el lateral ex del Valencia. Una victoria sustentada sobre muchísimos remates, 11 disparos contra el Alavés unido a una manera de jugar muy ofensiva. En el rectángulo amarillo están viendo las veces que os asuna remata en el área rival, es decir muchísimas llegadas pero al área rival. Lo que podemos pensar que están siempre centrando al área. A la derecha los centros del Alavés son más numerosos. Este Osasuna llega al área pero llega también desde la creatividad, desde la creación de juego y desde altos índices de posesión. Fíjense en ese rectángulo, aquí lo vemos ante el Valencia, una derrota dolorosa pero una primera parte que le salió muy bien a los de Osasuna. Ese triángulo está basado en torreo, pivote defensivo que da muchísimos equilibrios. Puede ser como nuestro Guido Rodríguez. Aquí es por la banda izquierda donde Osasuna tuvo más profundidad, con Manu Sánchez. Posesión, 56,9% de posesión de Osasuna contra todo un Valencia, un equipo arrancado muy bien esta temporada. Centros al área, fíjense a la derecha los centros de Osasuna, solo son cuatro efectivos, es decir no pensemos que solo cuelgan balones al área, es un equipo que puede y sabe tocar muy bien el balón en campo rival. Victoria ante el Cádiz, 2 a 3. Una victoria de más de fe porque se puso perdiendo el equipo de Yagoa, Arrasate. Triángulo defensivo y laterales profundo, casi en campo rival mayor tiempo del encuentro. Y aquí es por la banda izquierda por donde de nuevo tuvo más profundidad el equipo de Osasuna. En definitiva es un equipo, este Osasuna, que yo creo que va sumando nuevos registros. Aquí tuvo un 72% de posesión aproximado ante el Cádiz. Es cierto que el Cádiz no necesita la pelota pero que todo el equipo de Osasuna participe en la creación también son palabras mayores. Y después nombres propios, él es de Eibar, Quique, hoy en David García, central muy poderoso, y Torró, son futbolistas.